Stop, stop, paramos, venga, vamos a parar, vamos a parar, aunque si veis la zona, pues tampoco es que pasen muchos coches, fijaos donde estamos, aquí en la organización Canfalguera de Palau de Tepleamans, ¿qué hacemos aquí? ¿qué hago aquí? Pues muy sencillo, vengo hoy lunes a ver este terreno que cogemos para la venta, ahora hablaremos de precio, primero lo vemos, terreno esquinero, ya lo veis, 524 metros cuadrados, nos llega desde allá abajo, vamos para allá. Justamente hasta aquí, hasta esta esquina llega, ahora tenemos aquí sombra, como digo, es temprano por la mañana, en un ratito ya lo tenemos en esta cara, tiene muy buen enfoque, ahora me voy a subir arriba, adentro y lo vamos a ver, esto es un garaje, aquí tenéis el acceso, lo vais a entender ahora desde allá. La calle sobre todo, súper tranquila, hice hace pocos días un vídeo con otra casa que decía que era una calle súper tranquila, me decías que se había cortado la calle, que si no podía ser que fuese tan tranquila, también os digo, esta quizás un poquito más transitada que la del otro día, pero os aseguro que no he cortado ni el inicio de la calle, ni el final de la calle. Y hemos empezado el vídeo y aquí lo voy a acabar, vamos hacia adentro. Y antes de subir al terreno, fijaos, lo tenemos allá, los dos pinos a unos 100 metros, os he traído aquí, a este entorno, para que veáis también que es muy tranquilo. Y nada, si alguien quiere poner en los comentarios, como he dicho, que he cortado la calle y demás, y alguien se quiere columpiar con los comentarios, pues hoy se lo ponemos bien fácil. Y aquí que me he subido a dos metros y medio, tres, sobre el nivel de la calle. Estamos aquí en la organización Canfalguera, a dos minutos del casco urbano de Palau Solitepleamans. Desde aquí vemos el Tibidabo, zona de casas a cuatro vientos, muy tranquila, urbanizada, consolidada, como he dicho, un terreno esquinero, y aquí lo tenemos, 524 metros cuadrados en total. Y fijaos, allí tenemos un garaje a pie de calle, semicubierto, simplemente hay que tapar aquí, se puede utilizar perfectamente la parte que hace un poquito de esquina del terreno. Tiene acceso, como habéis visto, desde abajo, y tenemos todo este rebaje ya ideal para la propia construcción. La casa llegaría hasta allá, hay un proyecto ya hecho, lo podéis consultar, nos podéis llamar y lo veréis. Fijaos la orientación, son las 9 y media de la mañana, el sol sale por allí, lo tenemos justo aquí, y más o menos a las 12 lo tendremos hacia allá, hacia el Tibidabo. O sea, tenemos un enfoque muy bueno de sol todo el día, especialmente, sobre todo en invierno, que es cuando el sol va más bajito, y se pone más o menos por ahí, por la mola de Tarrasa. Y lo vemos ahora desde aquí, ya veis qué par de pinos tienen aquí, un terreno, pues como digo, muy bien ubicado. Lo bueno, que la cara norte es esta parte trasera, con lo cual, el enfoque de la construcción que se hiciese aquí, iría, como no, mirando hacia allá. Mirando hacia el sol, precio 140.000 euros. Cualquier interesado, nos llamáis al 93864 0000. Hasta pronto.